4 lesionados es el saldo de un ataque a balazos ocurrido en calles de la colonia Los Positos en Tonalá. Todo sucedió alrededor de las 11 de la noche cuando el sonido de múltiples detonaciones de arma de fuego acompañado de gritos de ayuda robó la tranquilidad de vecinos. Trascendió en el lugar que al menos una persona armada habría ingresado a un domicilio localizado sobre la calle Río Guanajuato al cruce con Río Puebla donde en una agresión directa disparó contra los cuatro moradores. Durante un presunto y trágico accidente de extrañas circunstancias una sexagenaria murió supuestamente atropellada en la colonia Canal 58 de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada sobre el cruce de las calles Chamela y Barra de Navidad, lugar donde la víctima terminó en el suelo convulsionando en agónico sufrimiento. Tras escuchar gritos de ayuda vecinos reportaron los hechos a las líneas de emergencias y al lugar acudieron en minutos para médicos municipales. En la escena los expertos en primeros auxilios encontraron a la mujer durante sus últimos minutos de vida donde de manera insistente y repetitiva le realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo desafortunadamente sus esfuerzos no rindieron resultados positivos por lo que irremediablemente declararon la muerte en el lugar de los hechos.